El secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, reportó una muerte más por coronavirus en la entidad y señaló que con este deceso, la cifra de fallecidos debido a COVID-19 en la entidad se elevó a 17. Detalló que se trataba de un hombre de 65 años de edad cuyo caso se agravó por obesidad y tabaquismo, residente del municipio de Tepetongo, quien perteneció hospitalizado en la unidad especializada desde el pasado 24 de abril. Hasta el momento la entidad acumula 113 casos confirmados de COVID-19. ¡Gracias!